Las Fuerzas Armadas recordaron en el Parque Calderón la gesta heroica del CENEPA. El ingreso de autoridades dio inicio a la ceremonia, que contempló además el ingreso del pabellón nacional conmemorando el conflicto de 1995. Ofrendas florales, toque de silencio y el lema, ni un paso atrás, que trae a la memoria la LID. Se recordó que en busca de la paz, las unidades se vistieron de gloria. Se evocó entonces a los caídos. Hace 20 años, ante las tumbas de nuestros compañeros caídos en el campo de batalla, juramos rendir homenaje a su memoria. En 1995, en el conflicto bélico con el Perú, varios soldados ecuatorianos perdieron la vida para restablecer la paz en naciones hermanas. En un leal y muy sentido acto cívico patriótico, os invito a recordar a todos aquellos hombres que ofrendaron su vida en las selvas milenarias del Alto CENEPA y que serán recordados por siempre como ejemplo de sacrificio por las actuales y futuras generaciones de nuestra querida patria. Defender la soberanía y heredad territorial con una convicción profunda de lucha y sacrificio en cada acción militar es una muestra fecunda de amor a la patria. María Isabel Peña, Telediario.